Miren, yo quiero dejar claro que no vamos a ser nosotros que andemos persiguiendo automovilistas, ¿eh? No, no, algo vamos a decidir de aquí al 30, para que los poblanos sigan emplacando, sigan emplacando. No acostumbramos a perseguir a los ciudadanos que, por alguna razón, que puede ser desde el descuido, ¿sí? Desde el descuido, una omisión involuntaria, hasta la falta de dinero. Eso lo entiendo perfectamente. En la casa de mis papás yo vi algunas veces que teniendo un vehículo, pues no teníamos para cambiar las placas. ¿Vale? Estamos todos en la misma realidad.